Por ahí dicen que hay que besar muchos sapos para encontrar un príncipe. Púmbale. ¿Y si se convierten en príncipes o siguen siendo sapos? La química entre Livia Brito y Osvaldo de León en Minas de Pasión es innegable y por eso Livia quiere que el próximo hombre que llegue a su vida sea así como Leonardo. Leonardo es súper buen hombre, es muy bonito, es muy guapo, es muy buena persona, es muy justiciero. Leonardo. Y Osvaldo también es bien linda, es bien linda persona, pero como Leonardo yo creo que los galanes de telenovela están hechos para ser como el estereotipo de que las mujeres soñamos, ¿no? Por ahí dicen que hay que besar muchos sapos para encontrar un príncipe. Púmbale. ¿Y si se convierten en príncipes o siguen siendo sapos? Pues siguen siendo sapos, ¿no? Sigue besando sapos, eso es lo que según yo veo. ¡Y arriba! Puro sapo. Lo más difícil para Livia es encontrar esa pareja que no reproche las largas jornadas de trabajo. Manito, no, 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 si reprochan ya no sirve, o sea, no, 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 uno se quedó en sapo. Exacto. Y mira, next, siguiente historia. Él tendría que amar todo lo que es Livia, o sea, su trabajo, su, su, eso. O sea, tu esposa, tú llevas ocho años casado, tu esposa es una princesa, o sea, entiende perfecto, o sea, lo que hace, llevan ocho años, él se dedica a esto, y debe de ser así, si tú amas tu trabajo. Él tendría que venir a verte aquí, ¿no? Claro, y a visitarme, sí, caballeroso, lindo, linda persona, simpático, amable, guapo, altísimo, de ojos azules. Aprovechamos para preguntarles cómo terminan este 2023. Definitivamente agradeciendo, en mi caso tuve muchos proyectos, hice perdón a nuestros pecados, y luego hice una serie con Amazon, luego me ligué a esto. ¿No terminan de trabajar este hombre? Sí, no, ahora en diciembre estoy libre, y la verdad es que todo el mes de diciembre se lo voy a dedicar a eso, a estar agradeciendo, estar con mi familia, y descansando. Yo creo que ha sido un 2023 como una montaña rusa, entonces agradezco, agradezco absolutamente todo lo que me ha pasado en este 2023 y en toda mi vida hasta ahorita, y vamos pa'lante, y a sonreír siempre que la vida es bella, niños, pase lo que pase, siempre tengan una sonrisa en el rostro que la vida se las regrese, de verdad que sí. Consejo sabio de Lidia, efectivamente, pase lo que pase, una sonrisa en los labios, mi gente, y bueno, sí, ella sabe exactamente lo que quiere, alto, alto. Todo guapo, caballero, honesto, todo, un hombre perfecto, el hombre de novela. La gran pregunta es, los hombres maduran, ¿a qué edad maduran los hombres? A ver si nosotros entendemos lo que ha pasado. Ni ellos saben la respuesta. No, definitivamente a 35 años de madura. ¿En qué edad se cambian de sapo a un poquito más sapo o menos sapo? Yo estoy esperando crecer un poquito más, entonces, porque viene con el crecimiento, ¿no? Ok, entonces, la madureza. La madureza. Este nunca va a madurar. Señores, vámonos a una pausa, regresamos solamente. Nunca va a madurar. Con más del gordo y la flaca. No, no, no.